hola gente bienvenidos soy lorcha 54 con la parte número 39 de pokémon blanco y nos encontramos acá que es en la entrada llegamos al santuario de tondurus tondurus sería no me acuerdo no landourus perdón así que vamos a ver esto primero son unos pendejos que hablan de que si hacen quilombo a nivel landourus se va a hacer mierda a todo su pueblo una historia que cuenta el abuelo de ellos y nada se van y que si tenemos a tornadus y a tornodus va a aparecer landourus con el mini tuto que les mostré yo y acá tenemos a tornadus y a tondurus bien bueno he traído a kiuren un nivel 75 para que me ayude a capturar landourus que le enseñe y fui a galgón que saca 40 ps y le enseñe el paso de tortazo a axel así que nada ahí está lo estamos acá es un viejo santuario las pokeballs que encierran a tornadus y tondurus agitan con fuerza y ahí está nuestro último legendario muy bien muy bien ahora vamos a hacer un safe stay por las dudas y vamos este tipo ha vuelado a la tierra así que hay que tener cuidado este tipo ha vuelado a la tierra así que hay que tener cuidado y este tipo ha vuelado a la tierra así que hay que tener cuidado y ok volví a empezar ¿por qué? porque lo más se murió solo el otro que había anteriormente ahora vamos a extenderlo OT a B y ahora fui a galgón ahí está bien ahora vamos a usar y vuelta pokeball, pokeball y pokeball ohhhhhh mirá vos a la primera mira culo sucio de mierda vamos tondurus chau olvídate como la que hice recién no sé cuándo va a volver a pasar qué te dije pisura no hace nada bien no puedo creer estuvimos como 40 pokeballs en la anterior y ahora lo vengo a capturar a la tercera ah bueno este mundo pokemon es tan loco tondurus pokemon fertilidad la energía que despende su cola enviquece de nutrientes la tierra y la calidad de los cosechas de las cosechas mejora bueno perfecto tenemos a todos los legendarios de este juego ahi esta tornado bueno falta a vez y gran pero acá no puedo capturar porque no sale en este juego luego tenemos a los a los caballeros tenemos a los genios tenemos al dragón negro y al dragón gris faltó el dragón blanco pero bueno que se va a hacer y ya que vamos creo que recién 10 o 9 minutos vamos a buscar a los sabios que nos faltan así después faltaría hacer esta bruta el puente y la bruta 16 y llegamos a hacer la liga otra liga en directo así que bueno vamos a los dos que nos faltan que uno esta en ciudad faienza vamos para allá más específicamente están los frigoríficos los almacenes así que vamos para allá pim 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 y esto como era esto era no por acá así subimos por acá ahí vamos así y acá adentro está ya estás aquí otra vez creo que va siendo hora de que te cuente algo interesante que despierte tu curiosidad la respiración los latidos del corazón son pruebas de la existencia de uno sin embargo eso no me basta para poder sentirme vivo las alegrías y las penas así mismo también atestiguan nuestra existencia es de suma importancia que seamos conscientes de esto el gran quechis hizo que tomaras conciencia de nuestra propia existencia sin importar lo que trataba de conseguir con ello gracias al dolor que me está provocando este frío soy consciente de lo vivo que estoy pero te puedes quedar quieto los pokémonos y los humanos viven apoyándose los unos a los otros es posible que sea eso lo que crees pero si este fuera el caso te preguntarás por qué es realmente necesaria una liberación hablando contigo de esto me doy cuenta de que afloran más cuestiones que tendré que considerar con atención estas se multiplicarán ramificándose y dando paso a muchas otras quiero darte las gracias espero que te aceptes esto afila gabe hacia la MT01 nuestro señor N así lo dijo para que los pokémon lleven una vida completa ellos mismos tienen que aspirar a tener una existencia completa sin importar su relación actual con los humanos nos vas a facilitar mucha información sobre el equipo plasma a la policía internacional o sea a mi jeje ya estoy harto de estar aquí titilitando de frío si me das tiempo para pensar hablaré así que llévame preso gracias ya solo nos queda encontrar a uno de los siete sabios exceptuando a queches quería saber con todo detalle lo que quería decir si si bueno creo que es el mejor policía de la historia es el mejor que la policía argentina los agarra así no malo a los chabones bueno en realidad los estoy jugando yo si no no se cagadean bien ahora nos vamos para lo que sería tenemos que irnos a la cueva electro broca así que voy a meter un corte y voy a aparecer ya ahí así que corte muy bien gente nos encontramos acá en la entrada ahora vamos a dirigirnos adentro obviamente vamos a poner un pepelente para que no nos jodan los pokemon vamos a seguir el camino normal que hay que hacer para entrar acá ok ok todo super lente vamos ahora era por acá si no me equivoco acá no vamos 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 acá así vamos así perfecto ahora esto era bien ahora vamos por acá bien ahora así ahora por acá ay pará ahí está si acá era en esta parte de la cueva creo yo ¿no? o no donde demonios estaba ese viejo abajo? ay dios ¿que me sale? no molestes ahí está ahí está cuando nos vimos en ciudad porcelana no pude someterte ahora que hechiz ha querido ponerme a prueba en la cueva electrovoca me damos de nuevo tus capacidades adelante salid no pues miren en el último combate contra los equipos plasma ¿que tenés? un washdog al 63 que nivel ¿no? es la misma mierda de siempre pero bueno admiro tu besteza de absoluto tanto nivel admiro tu estrategia ¿que más? ¿quien es que? ardua? ¿que hafi? ¿que hafi? ¡oh! ¡400! ¡500! A ver, a ver, tenemos a una chica, tiene 3 Pokémon, un Diepar, eh, vale, un Gobo, que desperdicio por favor. Y Garbodor, Garbodor, tipo veneno, vamos, Payfell, atiende el Tebemoto, bueno, no importa, ah, volancha, a ver todo ese dios, idiota, maldita asquerosidad de Pokémon, muérete. Eres basura, literalmente. Y un Liepar, bueno. Golpe bajo, allá. ¿Muere? Sí, listo. Nada, nada, muy difícil, señor. Los Pokémon del Equipo Plasma también se fortalecen y combaten por sus entrenadores. Es tan evidente que resulta sencillo pasarlo por alto. Gracias por habermelo mostrado, a cambio te daré esto. Pulimento. Me pregunto si también nuestro señor N se ha percatado de que los Pokémon combaten voluntariamente por sus entrenadores. El Inescanso, meh. Ok. Gracias. Bueno, luego tengo algo al comunicarte. Me han informado sobre la presencia de un individuo parecido a N en compañía de un Pokémon tipo dragón en unas tierras muy remotas. Tengo intención de ir a comprobar la velocidad de dicha información. Así que hasta la próxima. Bueno, y así, gente, acaba la búsqueda de los sabios también. Luego va a haber capturado a Landorus con Pokebola. Así que, gente linda, el próximo capítulo va a ser un capítulo en el que vamos a completar las rutas que nos faltan. Y capaz hay un combate contra un rival y ya después se viene un directo de la liga. Otra vez. No sé si será el capítulo final. Sí, sí. Se puede decir que sería... El directo de que se viene de la liga va a ser el capítulo final del Pokémon blanco. Después seguramente va a ser un extra del Pokémon blanco con el que sería, creo que es el Ferrocabill Batalla o creo que se llama. Pero eso va a ser un extra. Ahora sí vamos a empezar por Pokémon blanco y negro 2. Y nada, ya está. Sin más nada que decir. Solamente decir gracias por ver este video. Espero que les guste. Espero que les haya gustado. Soy Lorchazesacuenta y cuatro. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense.